Hola, hoy vamos a ver un ejercicio muy divertido para que nuestros hijos y nosotros empecemos a utilizar el lado derecho de nuestro cerebro, que es el lado de la creatividad, de la intuición, del arte. Y con este simple ejercicio vamos a ejercitar esta parte de nuestro cerebro y a divertirnos un rato. Bien, para realizar el ejercicio utilizaremos el lápiz 2B, este que tenemos aquí, o, si queremos hacerlo incluso más divertido, un bolígrafo, un bolígrafo normal. ¿Por qué? Porque en este ejercicio no vamos a utilizar para nada la goma y un bolí nos va a dar la sensación de que no podemos borrar, nos va a dar más emoción. Bien, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en coger un objeto, una persona, una foto, lo que sea, y decirle a nuestro hijo, o a nosotros, o a nuestro niño, que lo dibuje, pero ¿cómo? Sin levantar en ningún momento el lápiz o el bolí del papel. ¿Cómo se hace esto? Pues, básicamente, empiezas a dibujar y tanto las formas como las sombras no puedes levantar el lápiz de papel en ningún momento. Y es más, se lo planteamos así, si levantas el lápiz, has perdido el juego. Y hacéis una competición con él, o algo parecido. Bien, voy a comenzar con unas naranjas. He cogido una foto, porque no tenía naranjas en casa, y voy a dibujarlas. En este caso, pues, empezaría por aquí, para tener espacio para luego dibujar otra cosa. Empiezo así, hago un pequeño círculo, una media luna, y tengo un pequeño abajo. Como veis, aquí, si te equivocas, da exactamente igual. Puesto que no podemos borrar, no podemos volver atrás, no podemos hacer nada. Bien, ¿cómo hago el sombreado? Pues, por ejemplo, en este caso voy a hacer circulitos. ¿Veis? Podría hacerlo con rayitas, como me dé la gana. A esto lo llaman garabatear en algunos sitios, pero en este caso voy a hacerlo así. Luego tengo aquí la cosita de esta cantidad de las naranjas. Muy bien. Y sigo por aquí. Muy bien. Siguiente naranja. Uuuu... Otra media luna. Y aquí, una hojita, que es una media luna junto a otra media luna. Bien. Como habéis podido ver, no estoy levantando en absoluto el boli y estoy haciendo garabatos. Básicamente, garabatos. No estoy haciendo rayas ni mallas. El dibujo a boli, por ejemplo, tiene su propia técnica. Es una técnica que se ha puesto muy de moda ahora mismo y que es precioso, además, da unos resultados impresionantes. Pero en este caso no es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo simplemente aprender a ver. Bien. Aquí vemos que me paso un poquito y hacemos el interior. El interior de la naranja. Pues la naranja tiene interior. Tiene unas rayitas así. Bien. Y hacemos unas rayitas así. Y el circulito. ¿Cómo me salgo de aquí? Pues con unas rayas. No pasa nada. Y sigo. Sigo, 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 sigo. Como veis, estoy haciendo garabatos. Dándole vueltas al bolígrafo. Garabatitos. Es importante que cojáis un boli que no se le acabe la tinta. Es decir, que esté en buenas condiciones. Porque cuando hice el ensayo de este ejercicio, me pasó que me quedé sin tinta. Y tuve que volver a empezar de nuevo. Bien. Voy a darle un poquito más de sombra aquí con más circulitos. Para que la sombra sea más grande, sea más clara, los círculos más grandes. La sombra más pequeña, los círculos más chiquititos y más apretados. Bien. Aquí voy a hacer un poquito más. Que sea un poco más relajado. Y empieza a coger forma. Bien. Como las hojas tienen un poquito de sombra, pues le voy a dar un poquito de sombra aquí. Bien. Ahora cogeremos otra foto de otra cosa para que veáis otra manera de hacer esto. Bien. Y ahora, por supuesto, la sombra de las naranjas para que no esté en el aire volando, flotando. ¿Cómo? Con circulitos apretaditos y muy juntos. Circulitos, circulitos, circulitos. Bien. Hasta aquí la sombra de las hojas, perdón. Para que quede bien la sombra de las hojas para que se vea que no está en el aire. Voy a hacer otra hoja más aquí. Es una media luna un poco deformada. Bien. Y su sombra. De acuerdo. Hasta aquí las naranjas. Luego os pongo un primer plano. Ahora os pongo un primer plano de cómo veis. Bien. Siguiente ejercicio. Voy a utilizar la taza donde me estoy tomando un café ahora mismo. Me la pongo en un sitio que la pueda ver. E igual empiezo a dibujarla. Un óvalo aquí. Como tiene una cucharita, no voy a cortar. Y meto por aquí para hacer el palito de la cucharita, que es así. Vale. Y esto es así. Y bien. Esta vez, en vez de hacer circulitos, voy a hacer rayitas. Siempre sin levantar, por supuesto, el lápiz del papel. O el boli en este caso. No os preocupéis de los detalles. Como siempre os he dicho. ¿Por qué? Porque este ejercicio va de aprender a mirar. Y dices, pero ¿cómo estoy aprendiendo a mirar con este ejercicio? Si no estoy haciendo absolutamente nada más que hacer garabatos. Bien. Pues este es uno de los ejercicios más básicos y fundamentales que hay a la hora de aprender a dibujar. Y consiste en esto, en ver las formas. Estamos utilizando una parte de nuestro cerebro que no utilizamos nunca, que es la de intuición. Que es el cerebro derecho. Bien. Aquí la jarrita. Tiene su asa. Sigo sin levantar. Bien. Como veis, esto da exactamente igual que os quede muy bien o os quede muy mal. Y a vuestros hijos les va a parecer muy divertido hacer una carrera con vosotros a ver quién lo hace mejor. O a ver a quién levanta o no levanta el boli del papel. Para hacer sombras más oscuras, rayitas muy juntas. Para hacer sombras más claras, rayitas separadas. Bien. Pues ya está. No la voy a hacer más. Le vamos a dar un poco de sombra a esta taza. Que tiene aquí. Siempre procurad que vuestros objetos no estén flotando en el espacio infinito. Esta queda un poco flojo, así que vamos a dar un poquito más de caña. La sombra del mango de la cucharita. Bien. Espero que estéis viendo cuál es el objeto. Ya está. No voy a hacerle más. Tenemos una taza. Bien. Vamos a ver. En este caso no va a ser un objeto. Va a ser una persona. He cogido una foto de una persona. Y la voy a hacer. Igual. Garabatos. Nada de detalles. Nada de andarnos con historias. No es ese el objeto de este ejercicio. No es ese el objeto de este ejercicio. Para dibujar. Os vais a reír de mi explicaciones. Dibujar. Como os suena. A dibujar se aprende dibujando. Y a vuestros hijos para enseñarles a dibujar. Tienen que dibujar. Si no, no van a aprender nunca. Es decir. Yo puedo daros muchas técnicas. Y lo voy a intentar hacer a lo largo de estos tutoriales. Pero el único modo de que esas técnicas funcionen. Y que os sirvan para algo es. Que los utilicéis. Si no. No servirían para nada. Bien. Luego. Este ejercicio. Más adelante. En un siguiente tutorial. Lo haremos mucho más interesante. ¿Cómo? Pues. Básicamente consistirá en. No. No. Mirar. El papel. En ningún momento. Que es el ejercicio original. Es decir. Haces el ejercicio. Pero en ningún momento. Mira lo que estás haciendo. Es otro modo de ver. Como nuestro cerebro está viendo. Y poder corregirlo. Corregir. Que es eso. Que nuestro cerebro muchas veces. No. No lo percibimos. A ver. El mayor reto que. Al que se enfrenta un. Un artista. Cuando empieza. Cuando está empezando sobre todo. Es. Conseguir. Que su cerebro. Y sus ojos. Funcionen a la par. Nosotros creemos. Que lo que vemos es real. Pero nuestro cerebro. Lo que hace. Es interpretar. Lo que ven nuestros ojos. Y decirnos. Lo que estamos viendo. No. Vemos exactamente. Lo que nuestros ojos ven. Sino lo que nuestro cerebro interpreta. A la hora de dibujar. Pintar. O cualquier arte. Es bastante creativa. Esto es. Esto es. Esto es. La trampa. Más gorda. Es decir. Nuestro cerebro. Nos está diciendo. Cosas. Que ve. Las interpreta. Y te dice. Cómo hay que dibujarlas. Entonces. Qué pasa. Que lo que hacemos. Es dibujar. Lo que. Interpretaciones. No lo que vemos. Y por tanto. Nuestro dibujo. No queda. Ni real. Ni vivo. Bien. Bueno. Pues aquí. Yo creo que lo voy a dejar. A este chico. Que está aquí apoyado. Le damos un poquito de sombra. Para que no esté en el aire. Y un poquito de sombra a su mano. Así. Veis. Incluso podría darle un poquito más aquí. Sí. Ya está. Galabatos. Recordad. Galabatos. No levantar el lápiz del papel. O el boli en este caso. De acuerdo. Podéis hacerlo con cualquier cosa. Fotografías. Objetos que haya por casa. Vuestro marido. El periquito. Lo que queráis. Y aquí queda este chico. Bien. Espero que os haya gustado. Y que os sirva. Un saludo. Ven. Ven. Gracias.